Buenas noches, gracias por haberse quedado a esta altura. Espero que estén tomando vino, no solo cerveza. Y entonces les voy a contar lo que he estado haciendo en los últimos nada menos que 10 años de mi vida. Y donde ese título que está ahí es parte de una chapita que compré en uno de los viajes que tuve que hacer, desgraciadamente, tomando vino en California. Para mis amigas borrachas se los compré. Lo que les voy a contar hoy día, obviamente, no ha sido pega mía nomás. Yo la comencé, pero en el camino se han unido un montón de personas. Y estos son mis colegas, equipo. Y hoy en particular están tomando vino de la Viña Areste y los que están tomando vino. Un cabernet Sauvignon que tenemos aquí, que por lo menos me lo estoy tomando yo. Y que amablemente nos regalaron para esta charla de hoy día y es una de las viñas que participa en este programa. Lo primero es decirles que... No sé por qué no se ve ahí, pero esto es verdad. Estos dramas que uno escucha acerca del planeta son verdad. Y estamos metidos en un problema gigantesco. Ahora, lo normal con eso es como puro sentarse debajo del árbol a tomar vino, por ejemplo, o otra cosa, o a fumar algo, qué sé yo, o simplemente a ver pasar los autos. Pero nosotros tenemos que hacer algo y es por eso que en el fondo yo estoy aquí todavía hasta esta hora y mañana voy a ir al Ministerio de Medio Ambiente por trigésima vez. Y aparte de hacer ciencia, entonces, trato de que vinculemos lo que investigamos con, como dijeron los dos expositores anteriores, algo que sirva. Ya, entonces, este planeta, que es nuestro, lo que está mostrando acá es un concepto que se llama cambio global, que son estos cambios gigantescos que hemos hecho sobre los recursos hídricos, la química atmosférica del planeta, eso me refiero como, por ejemplo, al CO2, al objero en la capa de ozono, los cambios en la productividad en la Tierra y los océanos, o sea, en el fondo la Tierra hoy en día produce menos en algunos lugares, más en otros, los océanos no necesariamente producen de manera igual en todas partes del océano. Cambios a nivel planetario sobre el clima. Efectivamente ocurrió cambio climático hace muchas, o sea, muchos cientos y miles de años, pero este cambio climático que tenemos ahora ya está probado, que somos nosotros los que lo generamos. Y todo esto tiene un efecto súper importante en lo que llamamos sistema socioecológico. O sea, yo soy ecóloga, pero ahí está Berger por ahí, que va a decir que es sociólogo, que le gusta decir eso, que es verdad, y en el fondo son estos sistemas que nosotros componemos, o sea, la biología y el componente social al menos. Entonces todo esto tiene un efecto en nuestra sociedad y nosotros nunca nos hemos visto enfrentados anteriormente a un cambio como los que vamos a ver aquí. Por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático vemos que hay un aumento en la frecuencia de la intensidad de eventos climáticos extremos. Porque si yo les digo, oye, si va a subir tres grados y firmamos, no firmamos más o menos, no más en el fondo el acuerdo de París, etcétera, tres grados, como que cuesta entender un poco qué es lo que va a significar tres grados en 30 o 50 años más. Pero los eventos climáticos extremos, que estos son tres huracanes ocurriendo en el mismo momento, esos son los que nos hacen así como darnos cuenta que hay algo que es diferente. Porque eventos que ocurrían cada 100 años ahora ocurren cada 20 o cada 10. Entonces ya no son excepción. O por ejemplo, la contaminación por exceso de uso de fertilizantes. Como para que se hagan una idea, nosotros hemos duplicado en los últimos 70 años la cantidad de nitrógeno que da vuelta en nuestro sistema. Entonces tenemos esta imagen, por ejemplo, que muestra aquí una eutrofización importante, es decir, básicamente es muerte del sistema por exceso de nutrientes. Y esto es una contaminación a nivel global. O la modificación de la cobertura terrestre. Eso es Dubái. Dubái está hecho sobre una estructura completa y absolutamente ingenieril. Y cuando miramos estas estructuras y cuando miramos desde el espacio, estas cosas se ven. Son tan grandes que se ven. Hay desiertos, como en Almería, por ejemplo, que si uno lo mira en una foto satelital se ve todo blanco porque está lleno de invernaderos. Y es la huerta de España y de Europa. Y es el desierto. Entonces somos capaces de modificar la cobertura terrestre a un nivel que nunca... O sea, que es mucho más grande incluso, en el tiempo sobre todo, que lo que ocurrió, por ejemplo, durante las glaciaciones. Que obviamente la cobertura terrestre cambió un montón, porque se congeló todo. Pero eso ocurría también en cientos de años. Estos cambios acá son en menos de 100, 50, 20. Y todo esto va acompañado con lo que conocemos la sexta extinción masiva. Entonces nosotros además somos los artífices de una extinción que no tiene precedentes por el tiempo en el que ha ocurrido en nuestro planeta. Y una de las razones por las cuales esta extinción está ocurriendo es esta. Porque para comer nosotros no estamos comiendo el mundo. Y esto muestra aquí, por ejemplo, esto lo pueden bajar de internet, es uno de los últimos reportes, pero en el fondo muestra que básicamente hemos, desde los años 70, hemos eliminado el 60% entonces de las poblaciones de animales en esos últimos tiempos. De hecho, ese estudio muestra que en los últimos cuatro años es como más o menos el 50 y tanto por ciento. Ahora, eso puede ser también porque hemos tenido estudios más precisos en los últimos 10 años. Pero lo que quiero decirles con eso es que en el fondo no es que haya sido una desaparición de especies en una tasa constante. Estamos aún aumentando la tasa de extinción. Y entonces es importante acá, y ya voy a dejar de deprimirlo, voy a partir así ahora, es que hay que entender que la naturaleza no tiene que estar ahí solo porque es linda. Porque uno de los, por ejemplo, de las soluciones que tenemos para evitar lo que les acabo de mostrar, por ejemplo, esto que se llama Electric Food. O sea, básicamente se ha visto que la única posibilidad que tenemos es dejar de destruir el planeta para poder alimentarnos, es producir comida que creo que no va a ser tan sabrosa como la que comemos hoy en día. La magnitud y espacio, o sea, la magnitud del espacio, el tiempo, como les venía diciendo, como así, la extensión y el tiempo en el que ocurren los cambios es tan grande que hasta la revista The Economist se preocupó ya el año 2011 de que su portada fuera sobre el antropoceno. Que entonces sería esta nueva era que le pondríamos este nombre que es antropoceno, o sea, decir nosotros, el cambio que nosotros hemos generado en el planeta. Y obviamente que esto tiene impacto en la economía, por eso que está ahí. Esta revista, de hecho, yo la encontré en el baño de una amiga que en realidad su marido muy culto lo tenía y rescaté esta revista. Así como una joya tener, en el fondo, el primer momento en donde The Economist habla, por ejemplo, dentro del ciclo de nitrógeno de las extinciones masivas que estamos viviendo. Entonces, esta es la pregunta. ¿Quién podrá salvarnos de nosotros mismos? Chapulín colorado. Yo. Ojalá. Y esta foto es mi favorita. Quizás si alguien ya la ha visto en alguna presentación mía porque siempre la pongo. Entonces, les presento. Esta es la productividad primaria del planeta. Yo encuentro que las fotos satelitales son fascinantes. O sea, esta es una foto real que lo que hace en el fondo es calcular la cantidad de carbono que está secuestrado en la vegetación. Es decir, lo que se secuestró. Por eso se llama productividad primaria neta. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Esto es en noviembre del año 2016, me parece. Por lo tanto, estamos acá en verano. ¿Cierto? Por eso se ve más verdecito abajo. Pero lo que nos está mostrando esto son varias cosas. O sea, donde está la vegetación, por ejemplo, cuando se concentra aquí en la mitad, eso es el motor del clima. O sea, el clima funciona en un sistema, que para verlo súper simplificado se llama sistema de tres celdas de Hadley y no sé qué. Ahí tenemos un amigo físico que podría explicarlo mejor que yo. Pero básicamente, todo lo que se evapora en el Ecuador y en los trópicos, toda esa cantidad de agua que se evapora es un proceso químico que libera energía. Y eso hace que los vientos, imagínense que esta es la línea de Ecuador, los vientos hagan así. Y hay tres celdas, ¿cierto? Hasta que llegan a los polos que hace que tengamos vegetación, desierto, vegetación, hielo. Eso significa que si nosotros modificamos esto, modificamos el clima. Eso significa que si modificamos esto, modificamos la cantidad de carbono que hay en el planeta, por lo tanto, si estamos preocupados de bajar las emisiones de CO2, perdón, o sea, necesitamos básicamente la vegetación que lo agarre. Esto también es alimento, esto es belleza, es un montón de cosas. Y nosotros manejamos el 40%, esto es un cálculo conservativo, el 40% de todo el verde que ustedes ven ahí. ¿Adivinen a través de qué? Ya como que ya se los dije, de la agricultura. Es decir, entonces, las decisiones que nosotros tomemos con respecto a qué es lo que comemos, cómo lo hacemos y cuáles son las políticas públicas y también las estrategias del sector privado son importantes a nivel global. Y por eso yo trabajo y me fascina este tema en particular. ¿Por qué nos tiene que preocupar entonces? Yo les digo ya, belleza, les dije comida, etcétera, clima. Porque los ecosistemas naturales nos proveen de una cosa que nosotros llamamos servicios ecosistémicos que son beneficios que nosotros recibimos de la naturaleza de manera gratuita. Por ejemplo, nosotros no le pagamos a nadie todavía porque un árbol secuestre carbono. Pero esos son los bonos de carbono que después van a tener mayor influencia y ya hay un mercado y una bolsa que transa los bonos de carbono. Pero también está la polinización. Tres cuartos de los alimentos que nosotros consumimos necesitan polinización biótica. Eso significa un bichito, un vertebrado o algún animal que haga esa pega que no es que nos está entregando una fruta porque somos lindos buena onda, es porque es su manera de alimentarse. Entonces, la polinización, por ejemplo, es un servicio ecosistémico. La producción de agua, aquí ustedes en Santiago toman agua de los glaciares. Yo, que soy de Valdivia, vivo en Valdivia, tomo agua de una cuenca que se llama Yancaue que es un bosque nativo maravilloso. Y agua décima lo único que hace es poner su cañería justo debajo de este salto maravilloso de agua que es una vertiente gigante. Y también el tema del patrimonio cultural. Todos los lugares donde en el fondo nacen las civilizaciones, donde está en el fondo la espiritualidad de las civilizaciones antiguas, están en lugares donde hay mucha biodiversidad y donde hay una belleza escénica espectacular. Todos estos se llaman servicios ecosistémicos o beneficios que recibimos de la naturaleza. Entonces, bueno, yo les cuento esto y obviamente uno dice, bueno, entonces, ¿cómo perpetuar esto? Si además tenemos que desarrollarlo porque es como la pregunta clásica, ¿cierto? Es como, si todos supiéramos cómo hacerlo, en realidad no haríamos nada, no haríamos las cosas mal. El problema es que en el fondo nos enfrentamos con una serie de problemas aparentemente para poder solucionar esto. Y yo creo que el problema radica en esto. Porque si yo les digo, oye, hay que preservar la naturaleza, nos encontramos con esta imagen que es una tortuga que no sé qué especie porque hay tantas que están en peligro de extinción que no tengo idea. Y esta otra, en el fondo es como la conservación y la producción de alimentos, soya. Entonces, son completamente contrapuestas. O sea, no hay ni una manera de juntar esto, a ustedes se le ocurre alguna. Pero estas no son las únicas situaciones. Entonces, lo que pasa cuando nos confrontan a esas dos situaciones, cuando en el fondo pensamos que la conservación es solo la tortuga y cuando pensamos que la producción es solamente la opción del campo de soya, que en realidad es un monocultivo gigantesco que creció sobre un bosque en general, no encontramos en este plácido mundo que les digo como echarse de ajo el árbol si es que todavía queda árbol, así como ver cómo la vida va a pasar. No más. No hay nada que hacer. Y eso es una comodidad que a mí, voy a decirlo como lo digo de verdad, me empelota. Y por eso mismo mañana voy a ir al Ministerio de Medio Ambiente por trigésima vez y después voy a ir al Ministerio de Economía allá donde sea y no me importa que voy en OSEA y también voy a dar todas las conferencias y ahora estoy muerta de sueño y lo voy a hacer igual porque estoy cansada. Pero eso hay que sacarlo ahí porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Y eso es lo que hemos estado llegando todo el tiempo a ningún lado. Lo que tenemos que hacer sí o sí es dejar de pensar que la conservación solamente se hace en parques nacionales. Entonces tenemos que empezar a ver, por ejemplo, hacer conservación en espacios que nosotros le llamamos paisajes multifuncionales. En una ciudad, sí, eso es Nueva York, fantástico, pero Valdivia súper parecido pero en una escala más chiquita y Santiago igual en algunos lugares. En campos de, aquí hay un cultivo en California, aquí tenemos la salmonera, sí, todos cerramos los ojos cuando comemos salmón y aquí hay una viña. Entonces, tenemos que hacer conservación en todos lados. Si ustedes miran para allá afuera hay árboles. No podemos pensar que solamente eso se puede hacer en el parque conguillío que es maravilloso, que es algo que nosotros pocas veces podemos acceder. ¿Sí? Entonces, primero es cambiar la mirada y buscar alternativas para poder trabajar con esto. ¿Y por qué? Y lo puse en rojo. Porque hay tres razones principales. Primero, si hacemos una modelación de cuántas áreas necesitamos para poder salvar todas las especies que quieran, no nos queda nada. No da. ¿Ya? Entonces, no hay espacio suficiente para hacer áreas protegidas. Si así, todos lo pudiésemos hacer. ¿Sí? Sin todos los otros problemas. No hay espacio suficiente en la tierra para poder tenerlo. Lo otro es que sabemos hoy en día que el 80% de la biodiversidad que queda está fuera de las áreas protegidas. Entonces, nuestras áreas protegidas en general a nivel global no sirven mucho. No estoy diciendo que no sirven. No sirven tanto como nosotros pensáramos. Y lo otro es porque los mayores lugares de valor ecológico están donde nosotros vivimos. O sea, ustedes saben cómo era Santiago. Bueno, hemos visto en la historia cómo era Santiago cuando fue colonizado, conquistado. O sea, era un vergel. ¿Cierto? Y aquí es donde vive la mayor parte de la población de Chile. ¿Ya? Entonces, esto es bien importante. O sea, no, este tiene que ver como con la ignorancia de la no solución. O sea, en el fondo estos son hechos y entonces tenemos que trabajar con estos hechos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Mi equipo y yo, hasta superlatero ahí, investigamos acerca de la capacidad de los sistemas ecológicos para proveer servicios ecosistémicos al sector vitivinícola. Y ahí voy a parar. A mí lo primero que me dijeron me dijeron, ¿por qué tú con fondos públicos vas a andar ayudando al sector vitivinícola? Ponte tú. Entonces, me dijeron, vendía, un montón de cosas. Ahora me envidian por la pega que tengo. Pero sí, porque les voy a mostrar resultados de verdad, no solo que me he dedicado a tomar vino. ¿Ya? Pero en el fondo, y les voy a explicar por qué el sector vitivinícola. Y dice, considerando su vulnerabilidad frente a los actuales escenarios de cambio climático y de impacto antrópico. Es decir, estamos preocupándonos del sector vitivinícola en la situación en la que vivimos todos. Porque en el fondo cambio climático y este impacto antrópico. Y este programa de investigación se convirtió súper rápido en un programa de conservación. Y como la Magdalena estaba riendo justamente, imposible aprenderse el nombre, yo fui muy poco creativa, que eso es muy típico de un científico, científica como yo, y le puse programa vino cambio climático y biodiversidad. O sea, cambio climático porque cambio climático es como el fondo y biodiversidad. Pero puse biodiversidad después y cambio climático primero porque dije, o sea, cuando yo me acerque a la industria y les hable de biodiversidad, me van a hacer, o sea, no me van a mirar, básicamente, ¿cierto? Me van a cerrar la puerta de entrada. Entonces, lo que hicimos fue, yo les dije, oye, mira, nosotros tenemos estas modelaciones de cambio climático, ¿quieres saber a dónde te conviene estar en el futuro? Entonces, hacemos un trueque y tú nos ayudas a, nosotros te vamos a ayudar a rediseñar tus viñedos en el futuro. Y esa es la trueque y después vamos a hablar por qué es ella. Entonces, ¿por qué es vino y el Mediterráneo? ¿Ya? Porque estamos, el vino está el Mediterráneo, ¿cierto? Primero, porque el vino es rico y en la foto que vieron chiquitita, en realidad, yo no estaba tomando sola. Aquí estamos en el Jardín Botánico de la Universidad Austral en un día casi cualquiera con estudiantes y colegas del laboratorio. Porque es rico y eso, de verdad, que fue una de las razones para empezar a conversar. Segundo, porque los Mediterráneos, que son los cuatro, los cinco climas Mediterráneos de Chile, es donde nace el vino, es la cuna del vino. Y ojo con la fecha de cuando empieza a producirse vino en Chile. ¿Ya? Miren aquí. Entonces están las Californias, esos California y Baja California en México, por esas Californias, Sudáfrica, Australia, la cuenca mediterránea y nosotros. Esos cinco lugares están dentro de esta clasificación que se llama puntos calientes de biodiversidad en el mundo. Y esto es una clasificación para la conservación a nivel global. Esos cinco mediterráneos y ahora concentrémonos en Chile son puntos de prioridad para la conservación a nivel global. O sea, nosotros, Chile, fíjense que es casi todo, somos uno de los 35 puntos evaluados científicamente, consensuados con ONGs de conservación, con estados, etcétera, como prioridad para la conservación. ¿Ya? O sea, somos ultra importantes. Es básicamente Chile mediterráneo, Chile centro-sur y un poquitito de Valdivia, que es la selva valdiviana. ¿Por qué? Porque estos lugares, y vamos a concentrarnos en el de nosotros, tienen una alta diversidad de especies, es decir, tenemos muchas especies diferentes, una alta tasa de endemismo, eso significa que las especies que están ahí no están en ningún otro lugar del mundo y además tienen una alta amenaza por diferentes razones. Fácil pensar en Chile, por ejemplo, si vimos aquí este dibujo, por ejemplo, Santiago está ahí. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué tenemos estas características en Chile? Porque Chile es una isla biogeográfica. Siempre han escuchado que cuando uno viene llegando de viaje que el SAC te revisa todo, él no haya traído una mosquita, la fruta, ahora no se preocupa de las especies que en realidad tienen efectos negativos sobre la biodiversidad, sino más bien que tengan siempre un impacto económico. Eso es lo que vamos a ir a conversar mañana también. Pero en el fondo se fijan que somos una isla porque aquí está el desierto, la cordillera de los Andes, después está el océano. Entonces, eso hace que Chile se han escuchado Darwin y las Galápagos, saben que ahí hay muchas especies diferentes, nos comportamos igual que una isla. Tenemos en el fondo estas presiones selectivas que se llaman que hacen que tengamos especies muy especiales. Especies muy especiales como las que ustedes pueden ver aquí. Esto es un degu, lo han visto, si el ratón con la vincel, aquí esto es una turca, una ñañú, no, una stromelia, perdón, y ahí hay un boldo. El boldo es una de las especies de árboles que tenemos en el Mediterráneo que no existe en ninguna otra parte del mundo. ¿Sabían eso ustedes? El quillay tampoco, el peumo, la patagua, todas estas especies no existen en ninguna otra parte del mundo. Y resulta que las viñas, fíjense lo que tienen alrededor, las viñas tienen algo que es súper especial que es este bosque esclerófilo, que es el boldo que ya hay peumo, etcétera, y el matorral. Y la verdad es que para encontrarle como el gustillo a este bosque, y vamos a hablar del gustillo del vino, como que hay que mirarlo como con buen ojo, porque, o sea, como que cuesta, así como que, porque se fijan que se ve verde nomás. No es como si yo les digo, oh, imaginémonos, no sé, el trópico y uno de estos colores exuberantes, si son unas aves de colores increíbles, los de nosotros como todo medio, medio como ven al mismo color. Pero cuando uno conoce lo que hay ahí en el bosque, esta otra viña, esta es emiliana, se da cuenta, por ejemplo, de esta maravilla. Y esto también son fotografías de microscopía electrónica de barrio, como les mostraba en la presentación anterior. Y, ¿se han fijado cuando uno agarra una hoja de boldo que la trata de doblar? ¿Qué pasa cuando uno la dobla? ¿Se dobla? Se quiebra. Y se quiebra por esto, por lo que ustedes ven ahí adentro. Tiene millones de células que son completamente, exquisitamente diferenciadas para poder resistir todo el verano perdiendo la menor cantidad de agua posible. Pero lo que uno mira una hoja encima es como una hoja, no más, verde. Más o menos son todas con el mismo color de verde. Todas tienen o pelitos, o tricomas y las estructuras son maravillosas y eso hace que sean especies únicas porque resisten seis meses básicamente sin agua. Pero es difícil que la gente lo vea si no ve esta otra parte. ¿Cierto? Podría ser. Entonces, bueno, la conservación en el Mediterráneo es deficitaria. Totalmente. ¿Ya? Ustedes saben que tenemos un montón de parques nacionales, tenemos como el 19, bueno, no voy a contar los de ahora los de Patagonia. 21 subimos, ¿Cierto? 21% del territorio nacional son áreas protegidas. Pero cuando miramos dónde están esas áreas protegidas y esto vamos a tener que modificarlo ahora para subirlo a 21 pero igual no cambia mucho la distribución. Estas son las superficies del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este es un gráfico que muestra la superficie en las diferentes regiones. ¿Y qué pasa? Tenemos un hoyo en el Mediterráneo. ¿Alguien se imagina por qué, por ejemplo, tenemos un montón de áreas protegidas en el sur? ¿Por qué qué? Porque no vive nadie. Perfecto, esa es una razón. Entonces, reducir el costo de oportunidad. Y hay otra razón más, encima. No es por el agua, porque por último hubiese tenido un buen ojo haber dicho los glaciares. No, por razones sociopolíticas. Ahora, si esto lo miramos, además de lo miráramos desde la cordillera de la costa hacia los Andes, están casi todas en la cordillera de los Andes. Porque teníamos que en el fondo poner presencia en la cordillera de los Andes para que no se nos colaran del lado. Y ese patrón ocurre en todas partes del mundo. O sea, no somos los únicos giles en el planeta que tenemos este patrón aquí. Pero el problema es este, que estoy contándoles que esto es un hotspot de biodiversidad y no tenemos ni una área protegida casi. Tenemos 70% de la población urbana viviendo en este espacio. Se desarrolla la mayor cantidad de la actividad silva agropecuaria. Ahora, retrocedamos cuando esto no es un alegato nomás. Acuérdense cuando les hablen los servicios ecosistémicos. Ahora, está súper bien porque es una zona que entrega servicios ecosistémicos y nosotros vivimos aquí. Pero también es una zona que tiene un montón de agricultura y que depende de los servicios ecosistémicos. Así que claramente si nos echamos el bosque nos vamos a echar también ese flujo de servicios ecosistémicos que es de donde nosotros comemos finalmente. Entonces nos dimos cuenta que la viticultura como ya las habíamos mostrado antes que está aquí en este color medio moradito están en un lugar que es este justo, 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 justo. Y además entonces por eso son agentes de cambio. O sea, hemos evaluado por ejemplo cuánto se ha perdido por la viticultura para qué vamos a decir cuánto se ha perdido por los paltos por la industria forestal, etc. Y entonces podemos ahí como decir ay bueno son agentes de cambio súper mala onda no, no tomemos más vino. No, pero son colaboradores estratégicos. Entonces ahí viene como el cambio mirada decir ok son una oportunidad. Son una oportunidad porque están exactamente en este lugar que necesitamos conservar y como les mostré tienen áreas de conservación eso les llamamos remanentes o sea lo que queda. También es un sector que se perfila súper bien para los mercados verdes o sea en el fondo mercados que son responsables ambientalmente y eso ya ocurría hace 10 años atrás por eso que en el fondo le echamos el ojo y también ah bueno y es bien importante porque Chile el cuarto productor mundial se varía entre el cuarto el quinto medio peleando el tercero ¿ya? Y además dependen de este concepto del terroir. Entonces ¿quién ha leído la parte de atrás de una botella? Este no, creo que tengan muchos chamullos pero hay algunos que tienen así pero un tollo gigante entonces ese terroir lo que me pareció a mí interesante desde un principio es que si habla de esta descripción del lugar entonces chuta quizás podría empezar a describir no sé el bolo el quillá el peumo ¿no? como este paisaje entonces son gente que yo supuse entonces que iban a estar súper conectadas con la tierra y va a ser más fácil conversar con ellos y no me equivoqué y el proyecto entonces lo que intenta es cambiar la visión de lo que es un agrocosistema pero a través de la coproducción de las preguntas científicas y esto es una de las cosas más raras también porque las preguntas científicas no las decido yo sola las decidimos en conjunto y eso hace que en el fondo ellos enganchen y ellas enganchen en lo que estamos haciendo y llegamos a acuerdos y además en el fondo la otra cosa interesante es que ese cambio de visión está basado en evidencia no es simplemente porque uno los vaya a convencer como con alguna cosa cualquiera este grupo para poder hacer esto es un grupo interdisciplinario en donde se me unieron montones de colegas y gente buena onda como las que estoy nombrando aquí y que vienen como de diferentes expertices entonces esta es la tradición o sea la visión tradicional del ecosistema si uno va a un campo a una piña está como el área no productiva y la productiva ¿sí? es más yo la veo así cuando llegué a ese campo en realidad no miré la viña miré el bosque esto es viña arbolea que está en Aconcagua cerca de la campana esas son cientos de hectáreas de bosque nativo y lo que nosotros necesitamos es que ellos cambien esa visión de cómo es su ecosistema y en el fondo vean que está lleno de servicios ecosistémicos entonces ahora hay un conjunto es un todo es mi campo con el bosque y mi campo se beneficia de esto y en el fondo ese espacio también se puede beneficiar de mi campo si mi campo tiene buenas prácticas entonces ¿cómo hacemos para llegar a una visión común es un poco la historia? lo primero que yo dije obviamente es hacer ciencia porque como cuando uno es científica o sea obvio que la ciencia lo explica todo por eso están las noches nerd por eso ustedes están acá porque la ciencia es fantástica entonces como que uno encuentra que le tiene que hacer caso al tiro bueno hicimos la primera investigación que es un clásico de ecólogo a ecólogo que es estudiar los pajarillos entonces estudiamos las aves porque son buenos indicadores de biodiversidad en las viñas y no les voy a contar más o menos lo que salió pero solo les puedo decir que finalmente salió el paper ¿ya? ahora antes de ese paper le hicimos un informe le dijimos que estaban súper bien en esto en esto, en esto, en otro en lo que pero el punto es que ¿cómo y fue mi chascarro de como con un delay de como un año y medio de decir ¿y ahora qué van a hacer con eso? todos estaban súper contentos pero en el fondo ¿cómo van a tomar decisión agrícola por las aves? entonces la historia que yo le estoy contando también es un aprendizaje para mí es como la desesperación de tratar de que importe lo que estoy haciendo y sé que lo estoy haciendo bien pero en el fondo ¿cómo llegamos a estos puntos para que la cosa fluya y de verdad importe el pajarillo aquí? entonces rápidamente establecimos en el fondo nos dijeron no, necesitamos algo práctico dime cómo lo hago hago lo que quieras pero dime cómo lo hago y entonces salió la clásica necesitamos más información necesitamos más financiamiento y yo así como callando, callando, callando no quería decir eso pero entonces lo que establecimos fue en el fondo determinar qué prácticas podían hacer en el campo pero además probar su eficiencia porque ¿qué pasa? si hacen una cuestión que leyeron por ahí después si no tiene efecto pierde credibilidad entonces en el fondo hicimos lo que les voy a mostrar inmediatamente y también en el fondo esto lo transformamos en un manual de buenas prácticas que es este acá que está en la página web de nosotros si es que la quieren bajar bajenlo aprovechen porque ya hubo un grupo que nos copió el manual casi igual así que lo subimos a la página web prácticas dentro del viñeo por ejemplo mejorar la conectividad ¿se fijaron que yo les mostré que había bosque y en el fondo tenemos la viña? pero si tenemos una especie que vive en el bosque y no se puede mover al bosque al frente por ejemplo una turca o un tapaculo que son los primos del chucao y el wet wet no vuelan por lo tanto no pueden cruzar no pueden cruzar un campo no pueden cruzar caminos les dicen corre caminos también y entonces si eso no ocurre no hay en el fondo reproducción entre poblaciones y se extingue la población a nivel local entonces por ejemplo ahí hay un efecto como de conectividad ahí hay un paso por debajo del camino para el zorrito después definir zonas de alto valor ecológico por ejemplo si determinamos que ahí hay agua entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer para que ese cuerpo de agua se mantenga bien y no le exigien por ejemplo los nutrientes o sea los fertilizantes etcétera también podemos implementar estructuras para atraer enemigos naturales por ejemplo necesitamos aves rapaces entonces ponemos perchas para aves rapaces o casitas para búhos que son súper eficientes en consumir especies que a ellos no les interesan o podemos poner árboles por ejemplo en la mitad de los campos o sea en la mitad de la viña y ahí entonces se posan aves que comen insectos no les voy a mentir las aves también se comen las uvas pero cuando tenemos lugares en donde se comen las uvas es porque en general alrededor no hay nada más que comer ya pero nosotros todavía estamos suficientemente bien comparado con Nueva Zelanda por ejemplo que tiene que poner mallas arriba para que no solo un poco parecido a la situación que ocurre acá con los cerezos lo interesante de esto es que tiene un fundamento científico entonces cuando ellos aplican estas prácticas saben el por qué y eso permite que después ellos puedan modificar por ejemplo la estructura porque en el fondo entienden por qué y cómo funciona lo otro también que ha sido bien exitoso es manejar las especies exóticas invasoras les presento a los iconos ustedes este lo reconocen ¿cierto? ¿aromo cuánto? ¿cómo le dicen? el australiano del blanco este es el aromo chileno y ese fue con af yo creo no sé yo no sé que le puso aromo chileno pero son obviamente de Australia entonces nosotros nos alegramos porque yo viví toda mi vida acá en la zona central yo me alegraba cuando apareció o sea me alegro todavía no sé es linda la flor y todo pero una especie exótica invasora y ahí tenemos varias más como el de al de oro por ejemplo entonces lo que pasa es que todas estas especies la correhuela el cargo son especies que tienen no tienen un impacto negativo económico necesariamente pero es un impacto negativo hacia la biodiversidad y eso aparentemente no le importa a nadie por lo tanto no hay ni una ley que restrinja el uso de estas especies todo lo contrario de hecho esta todavía está dentro de las subvenciones para la industria forestal eso también estamos tratando de cambiarlo a través de la asociación sobre todo ya entonces el manejo de estas especies dentro de los campos también ha sido algo súper importante porque fíjense que esto es una súper buena práctica ahí hay una viña estos viñeos emilianas que es un campo precioso y está lleno de flores entre medio de las hileras de viñas pero fíjense que está lleno de edal de oro y eso es porque en el fondo la mezcla de semillas que usan la echan ahí obviamente y al tercer año aunque tienen muchas especies al tercer o segundo año solamente hay edal de oro porque es una especie exótica invasora entonces vamos aprendiendo todos juntos esto también llevó a algo que esto desgraciadamente medio extraño en ciencia que es el círculo virtuoso de la colaboración porque esta investigación no la hago yo la hacen mis colegas del laboratorio de invasiones biológicas que están en concepción y que somos parte todos del IEV del Instituto de Ecología y Biodiversidad entonces ellos producen esta investigación por ejemplo aquí tienen una guía y nosotros la distribuimos entonces en el fondo lo que estamos haciendo acá es trabajar en sinergia no inventando la rueda de vuelta hay práctica fuera del viño que básicamente tiene que ver con declarar áreas de conservación y manejarlas adecuadamente no es suficiente decir ya oye ya este cerro son cuatro mil hectáreas y la voy a conservar tenéis que hacer cosas ahí y aquí nos encontramos con una cosa bien heavy que es luchar contra las prácticas agrícolas importadas y yo que me crié en el campo siempre escuché que los animales hay que tirarlos para el cerro para que se coman el pasto y después no te incendies pues en nuestro sistema porque esto es una práctica importada del hemisferio norte como muchas otras en nuestros sistemas nuestra vegetación no está adaptada a los animales que se van a comer las vacas y los caballos básicamente ni las cabras ni las ovejas y se comen todo porque nuestros sistemas tenían guanaco y llamas ¿cierto? entonces comían arriba no abajo entonces esto que es en el fondo un conocimiento así como de ecología evolutiva que uno dice ¿a quién le importa? tiene un efecto en esto y lo que están haciendo todos estos animales que van para el cerro es llevar semillas de pasto se comen los renovables de los árboles por lo tanto los árboles nunca crecen y lo que hacen es llevar pasto 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 entonces cuando alguien viene y prende un fosforito por alguna razón se quema ahora los incendios en Chile son todos provocados ¿ya? ahora bueno entonces hasta aquí estamos bien entendemos más o menos la lógica nos va súper bien en el campo los viticultores son súper buena onda y nos creen todo y además tomamos vino esto es una jornada de trabajo que siempre termina con tomar vino ahí están todas nuestras viñas partners pero nos dimos cuenta o sea yo me di cuenta en realidad que el que vende el vino es el enólogo o el enóloga porque yo lo escuchaba quejar y decir oye no sé me he pasado no sé cuánto tiempo sufriendo con la lá y no sé qué entre no sé qué bicho a los viticultores y resulta que después cuando se ganan el medio premio ¿quién se lleva el premio? el enólogo o el enóloga por lo tanto faltaba involucrarlo a ellos para que el cambio fuera realmente heavy en la empresa y conocí gente súper interesante son así se ríen en esta época esta época de vendimia que son por lo menos cuatro meses sin parar sin parar así turnos 24 horas estos viñedos esto es la viña Conosur y viñedos Emiliana que son como medio así como primos primos hermanos y están de buen humor aquí el vino que está saliendo ahí que estamos probando es el G de Coyama no el Coyama es más arriba que el Coyama G de Geo que es de viña Emiliana que es bien caro y ese sale de ahí y todo miren ellos son los que hacen el vino buena onda ¿por qué es tan importante trabajar con los enólogos? porque en el fondo ellos son los que también manejan el concepto del terroir entonces si yo quiero llevar como lo que aprendo desde el campo hasta la botella y después cuando yo diga ay me tomo este vino y digo ¿sabéis qué? si el día de mañana me cobran unas lucas para hacer conservación lo pago entonces fíjense en la descripción del terroir habla de interacciones entre lo vivo y lo no vivo habla de prácticas habla de saber colectivo o sea es como una cosa maravillosa es como todo junto interdisciplina es como casi la definición de ecosistema de ecología ecosistémica entonces lo que tratamos de hacer aquí fue decir ok ¿qué es lo que le interesa al enólogo o al enóloga? ¿el pajarillo? ¿que se come la uva? no ¿o el zorrito lindo que va por ahí? si le importa obviamente como la onda del terroir si es lo que está el paisaje la identidad pero lo que le interesan son los microorganismos y aquí es donde tuvimos que dar un salto cuántico que yo cachaba algo obviamente pero que tuvimos que dar un salto cuántico y empezar a trabajar con herramientas de genómica que son tan caras como lo que explicaron en la presentación anterior una muestra puede costar 600 lucas ¿ya? y lo que hacemos con eso es tomar una muestra de suelo o lo que está por fuera de una uva y secuenciar todo el material genético que hay adentro todo una secuenciación masiva se llama y luego después empezamos a ver quienes están ahí imagínense la cantidad de especies nuevas que uno descubre ¿y por qué es tan importante? ¿por qué esos microorganismos por ejemplo actúan en la fermentación que ocurre para poder tomar vino? que transforma el azúcar en alcohol y después en los vinos tintos está la fermentación maloláctica que transforma el ácido málico en zumoel violotro ¿ya? y entonces estas dos fermentaciones son súper importantes esta obviamente queda esencial esta es solamente para algunos tintos entonces ¿qué pasa? cuando yo tengo uva la aprieto un poquitito así se hace vino algunos se habrán acordado yo me acuerdo de mi abuelo que hacía vino en la casa o hacían chichas ¿cierto? entonces lo que viene afuera de la uva aquí está lleno de microorganismos uno la aprieta un poquitito lo deja ahí como macerar un rato y luego empieza el proceso de fermentación y lo que han visto sobre todo los franceses es que a medida que aumentan los días esto es una fermentación espontánea aquí está la temperatura hay montones de especies que se llaman no saccharomyces la saccharomyces es la que ocupamos en el fondo como para hacer pan saccharomyces hay en todos lados pero en la levadura industrial y hay varias especies que están presentes en un principio y luego después saccharomyces que está aquí en azul llega y domina todo el sistema porque saccharomyces que es un género de levadura es tan bacán que vive donde nadie más puede vivir que es en el alcohol quizá alguno de ustedes puede vivir en el alcohol un saccharomyces ¿ok? entonces desplaza todo el resto todo el resto se olvida pero esta marca que dejan aquí estas levaduras es lo que hace que ese vino sea más complejo y todas estas cosas que nos explican más complejo más rico más diferente etcétera entonces quisimos ver a dónde estaban esas levaduras ¿están en el bosque? esta es la pregunta entonces fuimos y secuenciamos todo secuenciamos lo que hay arriba de las uvas secuenciamos lo que hay en las hojas nos salió súper barato y también secuenciamos lo que hay en el bosque y para no mostrarle un gráfico les puse esas dos lindas fotos encontramos que casi el 80% de las levaduras y de las bacterias que encontramos sobre la uva se comparten con el bosque no puedo yo decirle en realidad todo lo que está arriba del vino que después se convierte o sea todos estos bichitos lindos que hacen después un vino fantástico son todos del bosque porque no podemos marcarlo pero si podemos saber que viven en los dos lugares no sabemos quién fue a quién pero están ahí y desde el punto de vista de la resiliencia de los sistemas y cuando entran en shock y después necesito ir a buscar ayuda a algún lado estamos perfectos porque están ahí y este gráfico que es horrible que nos hizo tener un muy buen paper se los voy a mostrar porque aquí dice fungi que son todos los hongos y aquí hay una cuestión que como se parece a una regresión lineal ¿cierto? lo que está mostrando acá es qué tan iguales o diferentes son las comunidades en diferentes campos que están a distancias diferentes entonces lo que estamos acá estamos mirando si existe este tollo del terroir si efectivamente son diferentes estos microorganismos que son importantes para hacer el vino en diferentes lugares y lo que podemos ver acá es que efectivamente independiente del índice que usemos a medida que yo me alejo las comunidades son más diferentes nosotros somos una comunidad acá porque somos una especie que es homo sapiens y además hay bacterias hongos y todo tipo de cosas dando vuelta acá podría haber un perro también y en el fondo esto indica que los campos tienen más o menos este mismo pool pero con diferente abundancia entonces en algún lugar hay más perro en otro hay más hongo etcétera ¿ya? las abundancias son diferentes por lo tanto las comunidades son diferentes y también tienen una especie diferente y esto es súper importante porque esto muestra que efectivamente existe un terroir pero el mensaje que está acá atrás es este que cuando hablamos de homogenización biótica y yo les digo hay que conservar las especies no podemos permitir la sexta extensión masiva la homogenización biótica significa que tenemos todo lo mismo en todos los lugares vamos a terminar todos llenos de palomas de ratones y de aromos plátanos orientales etcétera cuando generamos homogenización biótica no solo es malo para los que abrazamos árboles que quizás ustedes también abracen árboles sino que también en este caso por ejemplo es súper malo para la industria del vino porque en el fondo lo que hacemos aquí es perder la identidad el terroir y es perdemos la imagen país perdemos un negocio etcétera entonces lo interesante de esto y por eso lo recalco es que es un paper súper latero que está en el Microbiological Whatever Reports que tiene buen índice de impacto bien pero que tiene un mensaje que en el fondo también llega a otro sector que no está interesado ni lee papers eso también es un informe por supuesto ya entonces estamos súper bien y aquí vamos a apurar tenemos otro servicio ecosistémico fantástico en los bosques tenemos levadura también cachamos unas levaduras que se llaman levaduras killer que se comen a otras levaduras que echan a perder el vino y además hay bueno y en el fondo hay un servicio ecosistémico cultural porque en el fondo le da identidad a ese vino entonces encontramos control biológico porque después con genómica súper choro porque además no solo uno identifica las especies sino que entra este gene bank o puede ser otra base de datos y lo que encuentra es que la gente ha descrito la función también entonces sé más o menos qué es lo que hacen y todo es bello y kawai como dice mi hija que me tuvieron que explicar lo que era kawai el unicornio hay alguien que tiene pijama de unicornio acá o no ahí bueno pasa el dato porque mi hija me pidió eso para la navidad todo fantástico ¿cierto? se ve una buena historia pero esto es lo que nos pasa siempre ¿no es cierto? ya lo ha escuchado en las dos charlas anteriores siempre viviendo ahí como al 3 y al 4 se me acabó la plata no no te voy a rechazar el paper porque no tenís 150 muestras te dio para 30 nomás entonces además uno pasa por rasca te tiene que empezar a explicar no le va a ser que no me dio más el presupuesto es que así en Chile entonces yo sabía que esto iba a pasar yo no soy o sea soy bien optimista en cosas pero yo soy bien estratégica para esa cuestión me encacho que hay cosas que no van a cambiar y esto todavía no estoy tan segura de que cambia por lo tanto desde el principio yo sabía que un día se iba a acabar la plata entonces estoy hablando desde un proyecto de 10 años que son por 3 en total y capaz que nos vuelvan a renovar pónganle que nos renueven por 20 sigamos por 30 lo que siempre nos preocupamos desde el principio es que hubiese en el fondo una transferencia importante a quienes se iban a quedar y en el fondo esto es nuestro programa de transferencia y que es lo que hacemos como yo les dije las prácticas están basadas en evidencia científica esto es evidencia científica hay una práctica que dice que uno no tiene que compactar el suelo no tiene que pasar el auto encima todo el rollo porque después todas estas bolsitas de aire que están entre medio en el suelo esta estructura esta estructuración del suelo se aplastan entonces no queda oxígeno por lo tanto hay montones de procesos que bajan su intensidad o desaparecen pero también disminuye la infiltración del agua y eso es súper complejo y lo que están haciendo acá es un ejercicio que se llama infiltrómetro que es un nombre mentira obviamente que ustedes pueden ver ahí una piedra con un clavo esto se llama la metodología de la ecología en el patio de la escuela y en el fondo lo que contamos acá cuántas veces tenéis que golpear el clavo para que entre profundamente en el piso entonces lo hacemos en el camino en el bosque y en la viña y aquí se dan cosas interesantes igual la gente dice oye pero el caballero este va a darle más golpe va a darle uno va a enterrarlo más rápido que ella porque yo soy mujer y que tengo menos fuerza que se yo entonces además aquí tenemos réplicas tenemos diseño experimental detrás de esto también vemos esto otro por ejemplo cobertura típido nosotros biólogos también vamos a cuando vamos al intermarial con un cuadrante de pvc así medimos cuánto está cubierto con tal y cual especie y así podemos saber la abundancia esto es un cuadrante y aquí estamos viendo estas estructuras de las hojas y este que es súper interesante aquí estamos ella es una de las dueñas de la viña aresti una viña de puras mujeres familiar y bueno y aquí lo que estamos haciendo en estas tres viñas en el fondo se llama un ejercicio que se llama puntos de vista que entonces yo te digo somos seis personas que se yo alguien tiene que elegir quién es el zorro quién es el peuco quién va a ser la chinita y quién va a ser no sé imagínense una bacteria y tienen que dibujar qué es lo que ven alrededor imagínense que estoy hablando que nosotros hacemos dos talleres con toda la viña se imaginan el humor del gerente general cuando uno le dice eso bueno ahí tienen una de las dueñas con bastante humor haciendo el ejercicio él como que agarró humor después pero en general se molestan bastante porque también te puede tocar este otro ejercicio o este ya están todos mezclados aquí nada de que no yo cacho más entonces yo me siento adelante entonces el caballero sin dientes que está allá atrás no cacha nada no esto es todo mezclado y aquí nosotros siempre hemos sido súper así tajantes del principio el caballero sin dientes que es más viejito es el que sabe todas las especies del campo todas y terminan aplaudiéndolo y el barça que se sentó adelante porque encontró que tenía un puesto más arriba que se tiró un par de comentarios de cambio climático así como haciéndose como el escéptico queda calladito sobre todo cuando le toca hacer estas cosas ahora lo que sí sucede es que aquí en general Puente Tú se reparten las especies y la secre agarra la chinita el que tiene mayor rango ahí el peuco o el zorro ¿ya? entonces también hay como cosas chistosas así como tú decís no sé hay por ir Berger porque yo no soy socióloga pero uno ve como una estratificación así social en la elección del paisaje ahora ¿por qué hacemos esto? porque si tú querías hacer un corredor biológico que es lo que les estaba mostrando antes que son estos conectores y querías hacerlo para el peuco no lo puedes hacer a escala del tamaño de esta sala porque el peuco tiene un rango un ámbito de hogar que son varios kilómetros entonces vayas a invertir en el corredor biológico y vayas a hacer tal y cual cosa pero no te va a servir entonces después vayan y decís no sé que usted no sirve no, no sirve y eso se empieza a correr la voz no sirve, no sirve, no sirve y todo una bola de nieve y nada sirve entonces volvemos ahí al mundo de las no soluciones si querías hacer uno para las chinitas entonces son unas islas chiquititas de vegetación eso después entonces hacemos este ejercicio y decimos ya a dónde va a poner su práctica lo que aprendió hoy día todo un día entero esta cuestión y ahí ocurren cosas interesantes como nunca o sea no se atreven ni a tocar esa foto es una foto satelital impresa y muchos no han visto eso para qué decir los barzas que les conté de la primera fila que no han ido ni al campo pero venden el vino y son los que ven las lucas entonces después cuando viene Juanito y le dice oye yo necesito unas lucas para poder implementar tal y cual cosa ahora si saben lo que les están pidiendo y entonces hacemos este ejercicio de esto en Viña Santa Rita oye a ver si es que tú tenés toda la plata del mundo y todo el capital humano cuáles son las prácticas que implementarías y a dónde y otro grupo que es como bueno tú sabes cuál es tu realidad qué es lo que implementarías y a dónde y después comparamos en una plenaria y nos damos cuenta que en general la gente a pesar de que se supone que tiene todas las lucas hay como una limitación mental que hace que uno no se atreva entonces esto también lo hemos analizado y son bien interesantes bueno la pregunta es que obviamente si le hemos logrado que las viñas conserven y estén todos arriba del bote y miren por la ventana y se enamoren de cada uno de esos lugares lo que sabemos si por ejemplo evaluamos la estrategia es súper poco común que se evalúen la estrategia les juro que es muy poco común y nosotros evaluamos esta estrategia con una tesis doctoral de la Marcela que está haciendo su doctorado en Gainesville en Florida en ciencias sociales ella es bióloga pero está haciendo su doctorado en ciencias sociales maravilloso y entonces cosas que sabemos hoy en día por ejemplo es que las viñas que están en el programa de conservación de nosotros implementan más prácticas que las que no lo están que es lo que uno esperaría ¿cierto? si no estaríamos pésimos pero les digo de vuelta nadie evalúa estas cosas y lo segundo es que por ejemplo también evaluamos el efecto de los talleres y lo que sabemos es que el conocimiento porque hay varias normas que son importantes para que la gente cambie de actitud una es el conocimiento que es típico de científicos es decir voy a aprender a expresarme y comunicación de la ciencia y estamos listos bueno obviamente no es lo único ¿sí? pero por lo menos esto que era lo que habíamos pensado en el principio para los talleres sabemos que el conocimiento aumenta entonces las personas son evaluadas en el tiempo uno que es decir seis meses y tres semanas antes de la intervención de este taller luego en la mañana del taller en la tarde del taller nos odian mucho después de esta cuestión después seis meses después entonces vemos que aumenta el conocimiento y además persiste en el tiempo hay otras cosas que todavía no hemos podido cambiar pero al menos aquí vamos bien con esto entonces ¿qué es lo que hoy en día podemos decir? hemos capacitado como a 1700 personas quizás un poquitito más y por qué importante porque en el fondo estamos dejando capital humano con conocimiento adecuado en una industria que es emblemática para Chile y para que de verdad sean sustentables porque solo mirar la huella de carbono o la huella del agua y en el fondo el consumo eléctrico no es suficiente los planes de sustentabilidad en general no tienen nada explícito sobre biodiversidad y ya vieron que es bien importante para que el sistema funcione lo otro es que las viñas en conjunto que son alrededor de 22 las que están así como miembros miembros así como yunti hay otras que son como que entran y salen en conjunto conservan más de 25.000 hectáreas de bosque nativo y matorral o sea nosotros hemos logrado suena bien barça lo que estoy diciendo pero yo me lleno orgullo de poder mostrarles esta figura en 10 años hemos logrado que conserven 25.000 hectáreas de bosque matorral esclerófilo ¿quién sabía de esto? nadie no mucho que equivale como un aumento en un 11% de lo que hoy en el fondo guarda el Estado o sea en el fondo que cuida el Estado esto yo se lo saco en cara todo el rato ¿por qué? porque yo quiero que les den un incentivo y hoy en día hay esto de incentivo para hacer conservación privada si no te dedicáis al turismo más o menos pero todavía no han salido los incentivos lo que vamos a ir a pelear mañana una vez más es que salga el proyecto de biodiversidad hay áreas protegidas ¿ya? porque ahí vienen instrumentos financieros porque todas estas especies que están acá por ejemplo el gato colo colo encontramos gato colo colo en la viña Veramonte que está en Casablanca que tiene 4.000 hectáreas de bosque nativo y el gato colo colo jamás había sido descrito para la cordillera de la costa solamente hay registro en la cordillera de los Andres ¿y por qué eso? ¿por qué esa ignorancia? no porque no había muestreo es porque nunca nadie muestrea en áreas privadas porque la industria se excluye o son excluidos también ¿cierto? no se nos había ocurrido ir a mirar ahí y hemos encontrado unas cosas increíbles tenemos cámaras trampas estas que sacan fotos por eso sabemos que hay gato colo colo hemos encontrado locos con el pantalón abajo de todo de todo en el cerro también hemos encontrado perros por ejemplo montones de perros y también hemos visto que los zorros están enfermos porque los perros les despegan la enfermedad a los zorros y entonces eso da una súper buena idea de qué es lo que está pasando y entonces podemos en el fondo pensar en la conservación de la biodiversidad también como parte de la identidad desde las levaduras hasta estos insectos que son tan importantes que están en peligro de extinción y estos grandes carnívoros que son espectaculares otra cosa chora que nos pasó es la replicabilidad y el escalamiento cuando yo llegué trabajando con la marraqueta bajo la manga que al principio tenía harta plata además menos que la que tengo ahora harta fui a vinos de Chile que el pelambre porque ahí tiene un final feliz y me dijeron no, no nos interesa la sustentabilidad el año 2008 cambio climático no, qué es ahora me mandaron a la punta al cerro y además me preguntaron si es que yo les iba a pagar a ellos por contactar a las viñas para que hiciéramos este proyecto cuando yo venía con la plata entonces no me pescaron y yo empecé con algunas viñas partiendo por Conosur Emiliano nos pusimos juntando una serie de viñas y entonces hicimos el programa que les conté pero lo bueno es que los que trabajaban con nosotros se achoraron y cuando vino de Chile dijo vamos a hacer un código de sustentabilidad ellos dijeron a ver, a ver, a ver dónde está la biodiversidad adentro entonces nuestros miembros del programa presionaron a Vinos de Chile que es la asociación gremial la más grande que hay y le dijeron a ver usted instala en un código de sustentabilidad que tenga el tema de la biodiversidad adentro porque si no esto está mal no lo tuve que negociar yo así que después de 5 años estaban llamándome por teléfono y ofreciéndome lucas para que en el fondo pudiésemos hacer un diagnóstico a la asociación gremial que es súper interesante el diagnóstico que muestra la potencialidad de que son miles de más hectáreas que lo que podríamos hacer imagínense si además usamos otros campos no solo viñas imagínense lo que podemos hacer si esta cuestión se expande que es lo que estamos intentando ahora entonces hoy en día el código nacional de vinos de chile tiene un capítulo entero sobre conservación de la biodiversidad y tiene parámetros tiene indicadores y eso también a nosotros nos obligó a ser mucho más concretos como científicos porque a nosotros como que no nos gustan los índices porque en el fondo cuando uno ve la complejidad de un sistema y te dicen dame un numerito es como pero si nosotros no damos un numerito va a venir otro chanta que lo va a dar entonces tuvimos que estar obligados a sacar esos numeritos y por eso que el paper de los pájaros está publicado en Ecological Indicators ¿ya? entonces nuestro código de sustentabilidad le lleva conservación de la biodiversidad y lo más fantástico es cuando uno conoce gente fantástica y aquí voy a dar solo dos ejemplos pero yo les amo y nos amamos mucho ella Noelia que es la enóloga de Viñedos Emiliana y está en un festival o sea en un simposio de Cabernet Sauvignon en Napa Valley hace dos años atrás junto con otros colegas de Veramonte de Viñamontes y de de esas viñas que son partners de nosotros hablando de biodiversidad o sea les dieron sus 15 minutos de fama en el simposio más importante en el lugar más importante para poder vender porque Estados Unidos compra mucho vino y ellos hablaron de biodiversidad ahí está Habitat for Biodiversity y aquí está Ignacio Casali que es de la viña Garcés Silva que es una viña chiquita que tiene unos vinos muy ricos como la Maina por ejemplo vino blanco y vino noir bien rico también y lo que está haciendo aquí es él yendo a la ODEPA Ministerio de Agricultura porque firmamos un convenio y en el fondo él está contando cuáles son los beneficios de haber trabajado con nosotros entonces en el fondo de alguna forma ellos se van apropiando del discurso y en el fondo nos van ayudando a abrir camino hacerla súper corta básicamente las lecciones de la vida son que había que hacer coproducción de la ciencia o sea y aquí si es que tengo más colegas científicos y científicas o sea ¿para qué lloramos por el presupuesto? si nosotros no le importamos a nadie si es que no hacemos este rollo ¿ya? o sea puede que esté súper mal que no le importemos a nadie pero no podemos seguir llorando hay que avanzar y hacer algo lo otro es esta visión integra ahora que entonces nos permitió hacer innovación porque en el fondo estamos innovando con el capital natural la conservación no sólo por abrazar árboles sino que en el fondo encontramos soluciones con el capital natural nativo de Chile y aquí no hay ni una patente y no va a haber ni una patente tampoco y eso hace entonces que cuando las viñas están invirtiendo en conservar entonces hay un retorno de valor público importante porque en el fondo nosotros también nos vamos a ver beneficiados de esa conservación por la captura de CO2 y una serie de cosas y por último que la incorporación de actores antes no considerados clave porque si en el fondo nosotros no hubiésemos ido yo hubiera aguantado seguir esperando y me dijera no hay una super vendida estoy ocupando la plata para ayudar a la industria o un compañero súper amoroso que me decía no, si tú vas para allá te encuentran rica por eso que te hacen caso y entonces te dicen que hacen las prácticas pero cuando vos te vais yo vengo yo llego es un consultor y no lo hicieron entonces imagínense la felicidad cuando tuvimos la investigación el resultado y el paper que muestra que tienen más práctica para que quedara callado entonces incorporar a estos actores fue esencial y por último es como atreverse a ir contra la corriente porque si no el panorama que les mostré en las primeras diapositivas va a seguir empeorando y entonces lo único que yo les digo que como que en el fondo la invitación es como a luchar con estas como contra estas no soluciones porque no son solamente en este ámbito ¿cierto? esta no solución de que no se puede hacer conservación y producción al mismo tiempo porque no se puede nos dijeron que no se podía y nosotros sí hemos demostrado que sí se puede aquí y vamos a seguir intentando lo a la otra así que ahí los dejo con todas nuestras viñas partners para que nos sigan en Twitter ya les llevamos Twitter también y ahí hay contactos por si quieren hacer preguntas adelante esto muchas gracias quería preguntarte sobre si esta metodología y estas prácticas tú has pensado en como crear como una caja en que puedas aplicarla también por ejemplo en nuestra industria por ejemplo la del salmón que tú vivías en el sur y cómo sería en ese caso porque quizás acá había un incentivo que era cuidar el terroir y cuidar las cosas quizás en el salmón no sea ese el incentivo sea otro cuando fallan los incentivos o la regulación del Estado hay que avisparse y usar la que a veces no necesariamente nos gusta mucho que es la de los mercados o sea en Francia ya no quieren comer salmón chileno entonces por ejemplo la WLF está trabajando con ello hay un tesista en la universidad que está trabajando en eso también para poder ver en el fondo o sea para cambiar las prácticas sí o sí porque si no no van a vender y ellos por ejemplo me invitaron a dar una charla tiempo atrás y yo les conté lo que hacíamos y por lo tanto me empezaron a hablar de control biológico tuvimos una discusión súper interesante que era como el control biológico no es sólo que tú introducí un bicho que se come a otro bicho el control biológico conservativo es esto hacer conservación para que vivan otros bichos que se van a comer o van a competir con eso entonces eso sí se podría hacer en la industria salmón o sea esta práctica que tienen de ir moviéndose de un lado para otro y hacer pebre ese lugar para luego ver a dónde se van es totalmente estúpida porque en el fondo lo que tenéis que hacer es en el fondo mantener estos lugares para que se genere este como no se llama equilibrio pero en el fondo esta estabilidad o equilibrio inestable o estable ecológico para que en el fondo alguien para que haya comunidad en el fondo ahora la industria salmón es compleja y uno de los principales problemas es la densidad a la que cultivamos un aplauso grande para tirarle energía para que le vaya muy bien gracias por quedarse gracias por ver el video